Como el cambio climático Porque si hay que matarlo Porque el apocalipsis Francia, como quiera Francia matar nazis Marritas nazis Hostia, pero son buenos estudiantes Estudiarlo No metieron alfroamericano No metieron científicos Afroamericanos escondidos Lo han escondido Hay que matarlo a todos y reventarlo Hay que intentar evitar que el cañón grita Grita Zoiber Grita Zoiber como El científico de futuro Grita Zoiber Lanzaban unos bombazos a los cañones Esos de los alemanes Es que en el supositorio Madre mía es un supositorio El transporte Va a ser muy segregado ¿Qué cojones? No estaba segregado Estaba muy segregado Hola, buenos días Una vez que mata a la gente Y yo te doy la información Tengo unos peligrosos Va a ser súper sexy Y no echamos perfumes Porque no nos duchamos Es normal Porque sí Es mucho mejor Se pueden confundir Con la naturaleza Vamos a ponerlo Mal Vamos a Hay moza Hay moza Menuda Mientras ya está Lleva Ah, vale Está en la misión de infiltración Yo creí que en el segundo Péter Que no me acuerdo Como lechera Queda derecha 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 Adelanta Tras Un, dos, tres No me acostumbro Tigo Al control No 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 Ahí está Marmita Farcita Y si me capo Bueno Que me parece que hay cosas guay No Tengo que ir por donde están soldados Que voy disfrazado de alemán Ahora mismo Pero aquí hay Que he investigado Vamos a investigar por la escalera Y sabe si me dan una metrallita Ah, si me dan algo Ah, si me acuerdo Como era Como era Pero El otro día Lo 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 controlé bien A ver que hay aquí Ya está ahí dentro de la estación ¿No? ¿Dónde estoy? Esta parte Es una parte secreta del juego También está el cañón ahí Ahí está el cañón Que no Yo voy a ir buscando Pasadera que hay munición Lo que tú quieras Que no coja munición ¿No? Pero bueno Que plan este Tu Crowell Con ¿Qué? Buenos días Y si se me enseñó otra vez a me matan Yo creo que sí Porque Los juegos de Spielberg Oye Me dejas pasar Que tengo que Ya coja munición Allá abajo Pero si Prácticamente Eran Era Pero si Prácticamente Eran Los mismos Los soviéticos Los nazis Lo mismo ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Es la misma mierda Pistol rounds Muy bien Muy rico ¿Qué diferencia hay entre un nazi Y un soviético? Ninguna Vámonos ¿Qué ha pasado? Que he tenido Hombre Esta puerta está cerrada Y aquí Solamente hay munición ¿No? Pero se ve Se ve Que por él Queda saltar No puedo No puedo Esta puerta Está el punto de La documentación Tengo que volver ¿No? Por la otra zona Hostia ¿Me van a disparar? No 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 me disparan No amigo ¿Por qué? ¿Me han descubierto? Pero Vamos a ver Macho Yo no quería matarte Pero Es que te apagas De una forma ¿Qué pasa? Se ha puesto Muy así Se ha puesto Muy Ya lo ha matado Bueno hijo Es que tú Eras muy asesino Pero yo A mí me da cosa A mí no me gusta Matar gente Así por las buenas Y sobre todo Sigo disfrazado De incógnito De señor incógnito Leche Pero no puedo volver Ahora He cometido un error Siendo curioso Ante la duda No Si no El refrán El refrán En tu pueblo ¿Qué clase de gentuza Vivía en tu pueblo Hombre? Ante la duda La más te duda Eso siempre ha sido así ¿Qué coño Matar? Aquí Ante el amor Obtenido Auschwitz Light Eat Blue Bueno pues ya tenemos El documento azul Hay que hacer algo Aquí Tengo que darle un botón Dar un botón Abierto Juega como el liado Ya no pueden ir En ave De vacaciones Ni el ave alemán Se ha abierto esto No ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo que? ¿Ministerio? Es lo curioso Es casual Es que si no lo pruebas Toma ¿Cómo vas a ver? Toma, 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 toma Macho No me llamo Déjame llampar Dios Oh, hay Los pabellos que de Hacienda Papel Papel Factura Hostia que solo quería grabarte Papel Desgraciado y donde tengo que ir espérate, alguien sabe que misión tengo mira, he conseguido, sin darme cuenta la identificación azul y tengo que obtener la roja me voy a matar a otro vale, pues venga más fácil ahí hay un huequecillo, me voy a matar en el huequecillo este a ver, viene alguien no hay nadie, ¿no? agástate como me agacho hay que matar a tu área le mata mucho yo soy el que dice hay que matar hay que matarlo enseñarle el que ya empezamos con los ofrecimientos gráficos a ver había una forma de utilizar el golpe, pero yo no me acuerdo como era el golpe que era con este que botón era para el golpe tengo que disparar si disparo la verdad perdona como que no como que no lo he hecho perfectamente que mal que mal todo, ¿no? que mal todo ¿de qué? pero bueno ahora que sí va para allá nosotros papeles nosotros no lo hemos cargado este hombre pero ha sido por su bien nosotros con nuestros principios soviéticos a todos lados ábrete puertas puertas abren 10 macho, ábrete puertas ya sí menos de ya menos de ya toma papel papá toma venga ábreme la puerta desgraciado que ahora es mi esclavo ahora es que tengo un papel de capitán general de la tropa bueno día papeles 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 y con dineritos sobre todo con los papeles con forma de dinero ya está tengo todo ¿no? no tengo todo en un segundo voy a arbatar arbatando así a ver hay por aquí un batal así por favor a ver aquí no se abre ¿no? ya te voy a investigar un poco ahí abajo me voy a hablar con no ahora tener un cigarrillo tener un cigar como Nancy Nancy toma voy a mirar hay munición aquí leche y y un un botequín vámonos venga te voy a dar un cigarrillo por favor te voy a dar un cigarrillo vámonos ya está que es fácil ¿no? es que que fácil tan sencillita pues que fácil engañar a los licenciados a todos y me dan una estrella porque mata a gente no quieren que mata a gente pero es que se lo merecían una lata pero como sonido un poco espectruñero digo un poco de comodores un poco chapero pero no mal pero es que suena chapilla suena guay pero es como si es como si los altavaces fueran de chapilla de cobre la noche continua a ver si podemos jugar en una zona sin autorización y el otro se ha cuadrado el otro ha dicho eres el mejor del mundo ven para acá hola si tú toma la pala para ti muy bien pero hombre por favor para hacer que hacéis morenos que planeáis morenos el vídeo moreno yo soy cantaño yo no soy moreno por aquí había algo nada me dan ganas de cargarme me lo cargo lo he cargado vamos a fingir el otro no me ha visto 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 vamos para allá no me dan a estrellas buenos días para que ya me voy ya me voy no me ha disparado no me ha disparado desgraciado venga vamos para allá es que claro tú tú no te acuerdas pero el control hombre claro no 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 yo quiero infiltrarme bien aunque yo recuerdo que esta fase al final era un poco todo al final lo mejor era matar a todo el mundo y ya está pero no te dan a estrellas a ver bueno día a si me gusta venga cuando se dé la vuelta te damos bueno cuando se dé la vuelta o no hay que tener cuidado con el del fondo lo voy a matar directamente espérate si saco tiene que ser silenciado que no me saque la metralleta a este voy a sacar la pistola directamente no te mueva pero es que aquí tiene problema el motor ahora la toma por uno ahora que tengo papel lo hay de ese ya tengo los papeles rojos usted viene alguien no viene nadie no hay alguien por aquí pero si yo tengo papeles no me lo he cargado y aquí aparece otro bueno día está por aquí que bien ya se ha tranquilizado un poco no solamente hay uno ya está pero lo he hecho que bueno que hay otro y se ponen en el mismo sitio exactamente no veo yo bien el entrenamiento militar de esta gente no solamente me quedan si te balas vamos a levantar se habrán dado cuenta de que me he cargado sus colegas a ver me faltan cositas me faltan tengo que sabotear cositas la reserva de maquinaria vale por aquí no tenemos que ir todavía pero quiero coger la metralleta puedo cogerla vale por aquí no tenemos que ir todavía hombre de luego si van con ese plan de ataque yo voy con mis papeles hay que fingir que estamos haciendo las cosas bien y me podré cargar esto me puedo cargar esto suena lata pero no qué buen uso de las balas de activación verdad a ver aquí parece que esto lo puedo abrir a ver ahí no esto no se puede abrir vale vale y esto se puede abrir nada hay que ir a por el otro por el asqueroso ese pero que yo yo por mí me lo cargo yo me voy a cargar al otro al otro desgracia que estoy que me quiere disparar este me quiere disparar ahora que te digo que voy a sacar la pistolita y me lo voy a cargar buenos días buenos días más guay escucha ¿por qué? hay otro hay otro ahí por ahí atrás hay otro por aquí alguien me está disparando alguien me ha disparado ¿dónde está? vean te voy a intentar apagar la alarma seguro que me salen más le estoy dando ¡eh! no puedo apagarla vale ya está se ha acabado la alarma cuando mueren todos la alarma se da por vencilla dice el hombre a ver la alarma alemana tenían muchas ventajas tecnológicas decía ¿para qué voy a sonar? ¿para qué voy a gastar más? no más ecológica vegetariana y ecológica como Isla aquí voy a sonar y es tanto muerto ¿para qué? vale ahora que he hecho todo lo que tiene que hacer encuentra el paquetoide el paquetoide el paquetoide ¿dónde está el paquetoide? a ver en el cartaz este que anuncia los tachos parecinos anuncia a ver esto ¿cómo es? hay que explotar esto la máquina ¿no? hay que reventarla parece a mí a ver yo no veo ninguna puerta si alguien si tú vas a una puerta Crowell avísame yo no veo nada por aquí a ver si detrás del tren hay algo para colocar una bomba o algo yo no veo nada ¿dónde está? ahí está ahí está hay que hacer algo no sé ver qué pero toma tengo encontrada claro la dinamita y cargarme espérate pues a lo mejor hay algo por aquí alguna zona estoy quieto pero aquí casi bueno vean este juego estaba muy chulo en la época no había nada parecido a esto a lo mejor en PC había algo tú que sabes más de PC que yo de aquella época del de la masada o como dicen en Argentina el en es no el de OS ellos dicen de OS que cosa más bonita de OS yo no conozco ningún juego como este en la época si yo voy despacio esa habitación ya está ya está cubierta tiene que ser un huequecillo nos tendrán que matar por algún hueco esto es lo que molaba de este juego como tú has dicho ir despacito en estos momentos de pausa habrá que empujar esto o explotar esto no aquí hay casas ¿no? hay algún sitio por aquí yo no veo nada por aquí el paqueteo ahora parece que hay algo esa textura es diferente a ver no ahora ahora vamos a ir para allá antes voy a intentar dar la vuelta a Nancy yo mataba mucho en mi currículum es mucho que Nancy dice esto por aquí esta puerta a lo mejor se abre no he probado esta puerta no esta puerta no por si viene algún muchacho y me pide a los papales muchachos donde mate a los queridos es que yo he entrado aquí y no ha pasado nada lo único que está es el tren aquí no puede ser vamos a otro sitio vámonos aquí no hay aquí no hay aquí hay solamente seguro que eso lo diría y en una fiesta no hay nada más que y a mí eso me molestaba mucho porque digo yo yo tengo un pene yo no yo no venía a buscar penas pero tampoco hay que ponerse así se cabrejaban tiene que ser un huequecillo tendremos que arrastrar para algún sitio pero yo voy con mis papás en la boca usted otra vez se ha regenerado me lo voy a cargar un segundo yo bueno bien ya quitecillo ahí quito no se extraña que haya un tío agachado con una pistola ha desaparecido pero tío es que si vas y vas con esa actitud si vas con esa actitud no te va a ir bien en la vida oye nosotros vamos con los papeles pero donde le chistará el paquete tendré que seguir las vías para conseguir es que ahí pone esto es como la salida del nivel yo no quiero salir del nivel todavía a ver si por aquí hay una zona que no he investigado ah mira que aquí hay más más sitio aquí vamos a montar ya me ha encontrado para que todavía que estaba allí que estaba allí lo típico lo normal que allá va ahí en la funda la guitarra con mi cosita mi mi dinamita el tren que hay que reventar bueno para reventar venga vamos a poner la bomba bueno vamos es lo único que nos falta ¿no? vale supongo yo que cuando salgamos nos dispararán mira que por aquí no se extrañarán de que esté todo regado de cadáveres invisibles me han matado unos cuantos compañeros de esta gente y ellos van dando sus paseos si encuentran un reguero de que claro con ese desprezo por los compañeros pues pasa eso camarada camarada a ver hay que ir alguna persona mala alguna mala persona de la perdida bien pero es muy complicado tengo pegado un saltito aquí salta salta moncete corre 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 antes de que pero tengo que disparar esto ay ya está se acabó hay que desactivarlo destruida destruida nada nada esta es falsa estas son sencillitas pero era más bien como una especie de bono ambientar a un poquito he pensado yo con los buenos días hoy aquí tengo un rifle de francotirado y como apuntaba yo esto madre mía pero mejor voy a ir con la pistola pero el tren y clásico por la derecha por la izquierda sé que decir por la izquierda pero aquí no me he dejado nada y tron se abre vámonos ahí vamos ya que hay coraje que no se vea el chat a ver si consigo que se vea no sé no sé qué es lo que he tocado bueno sigamos que vamos a acabar de esta fase con nuestro pistol y pero esto hará mucho ruido bueno día vengo a reventar de la cabeza esto esto molaba mucho esto molaba mucho te tiene que admitir pero igual que trae una de las principales pazas del juego es como saltaban los la salvadita la salvadita como saltan los tiempos artista pero no me fui un pedo de aquí nada ya está vale vale o sea de aquí no me acuerdo de nada de esta parte no me acuerdo nada de hecho tampoco me acordaba de la primera vez como si lo jugase por primera vez que hace muchos años hay un tren espero que no venga ostia quien me ha dado pero y este donde estaba desgraciado espérate un segundito hombre debe ser a los papeles y donde ha salido aquí esto sí que es tongo lo de relojado era tongo pero y esto es que se atranca esto en cualquier sitio aquí está aquí está no 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 es que va a cambiar de desgraciado esta pistola parece que que tira balines hace que tira perdigones suena compara con las copitas como si le escupiéramos por favor un poco de eso es un poco de por favor pero de donde apareció antes el nachi ese me entraba un tren ahora ya está no voy a ir despacito yo creo que ya vamos a acabar la fase sencilla no que tampoco recuerdo yo que este juego será modifico triunfo jajaja 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 no me dan ni ah me dan las tres medallas o sea me dan medallas por matar tenía que venirme cargado a todos los nachi de antes bueno una recepción amistosa de los alemanes en el cañón vale que vamos a poder reventar el cañón para cuando pero se ha quedado enganchado me lo voy a pasar ya de tiro que esto no puede ser ahí había un tío pero me da igual yo soy así aquí hay un botiquín hay que recordar eso desgraciado no, no, no es que se queda bloqueado se queda bloqueado cuando te disparan a coja la munición a coja la munición si pero hay nadie más no vale pues venga destino vámonos se estábamos a 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 Ya estamos bien, pues ya... Vale, vámonos. Siete balas me quedan de metrallitas. Las vamos a gastar bien gastas. ¿Qué es esto eso? Ah, pues no. A ver, me lo he cargado. Vale, vamos a ver si recuperamos... munición. Vale, me he cargado dos, creo que eran tres los que venían por aquí. Vale, no. Vale, al campamento... ...nachi. Vamos a ver al campamento nazi. ¿Qué haces? No cambias de arma. Creo que por aquí había uno... ...fumando... ...y luego venían del campamento. ¿Qué me dispara y por qué? Si yo soy buena gente. Seis vosotros los malvajos, ¿eh? Me intento rodearme, pero... ...la escústica está vivo. ¿Quién contra me dispara? No lo veo. Vale, ahí es metralleta. Vámonos. No, no. No, no. No, no. Ya en fondo tiene que salir uno. Ya me ha disparado. Por aquí, en cuanto baje, va a salir. vamos a coger la munición y cojo munición de metralleta y por aquí había más munición de rifle bueno oye oye no estás trancada ahí bueno se va a romper el juego ahora que voy tan estupendamente que te traigo el tío me voy a morir no tengo ganas pero me voy a morir bueno vámonos vámonos zorrado sordos más malos somos madre mía vamos a trancar se ve que está fuerte este hombre no está gorda está fuerte como le decía mi madre no está gorda está fuerte va acá hombre me voy a dar me voy a dar Venga, averiguado. Nos quedaba ahí un culillo. El culillo. Siempre te ha dejado lo mejor. Siempre te ha dejado lo mejor. Culillo. Venga, ahora los tontos del puente. Uno muerto. ¿Y el otro? Bien. Ahí está. Han caído los dos. Como en la canción de Arnavi Futura. Muy bien, han caído los dos. Espérate, espérate. Vale, vale. Vale. Ya estoy preparado para... Hay otro, ¿no? Eh, ahí está. Es que se arrastra. Es que se arrastra. Se le ha de ir hacia dónde va. Toma. Es que el tiparraco se iba arrastrándose. Como, como usa. Cuando yo disparo... Debería ser efectivo. Bueno, vamos por aquí nosotros. Porque por aquí no puedo hacer nada. ¿No? O sea, mejor vamos por aquí. No, no. Lo sé. Sería lanzar una vez hasta... Pero hasta que cambie de arma, me puedo morir aquí de algo. Me rodearán ¿Dónde está? Se ha ido por detrás No lo veo ¿Dónde está? Creo que se ha metido aquí Pero... Hola Que no entra por ahí Me ha dado Desgraciado, coño Me da mucho coraje que se tranque Y no tiene ningún motivo Para que pase eso Venga, por aquí vamos directamente Con la granadoidea Y yo lo que voy a hacer Lanzar la granada desde aquí No llega Es que tiene mala fuerza que... Me ha cargado Cabar macho A ver si de aquí puedo Es que no puedo ir de aquí A ver, vamos a lanzarlo al cielo Al cielo con ello Si llega, si llega A ver A ver Menos cargado Yo creo que sí ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Voy a avanzar un poco Y me voy a cargar A la gente que venga por aquí Con la metralleta Coño, no puedo... O con esto Venía más gente, ¿no? Digo, de nar Bueno, y no hay aquí Ni siquiera Un pequeño botiquín Ni nada Bueno, ahora que es por aquí Para la de huerta Que tonro da yo Va a salir Para el campo Y coger un tranvía Un tramecer Peña de acto ¿Y este camino? ¿Dónde le chistaba? A ver No A ver, puedo saltar aquí Sí De forma mágica Y esto ¿Dónde estaba? ¿Me nos ha saltado? ¿Cuándo? Yo he pasado por aquí Porque yo he matado a gente Pero Ah, vale Que estaba aquí A la izquierda Pues vaya Qué útil Ahora sí Salimos de aquí Mientras no me salgan Enemigos por detrás Lo peado, eh Con sorda Que salgan por detrás Creo que estamos a punto De acabar las puñitas De la fase ya Corre, corre Uy Escucha, que no va al final Están disparando Pero no sé de dónde No, es que son lo peor, eh Son lo peor O sea, que vengan enemigos De fuera de pantalla A él es lo peor Pero del árbitro Por favor Lo peor de este juego Es el sistema de cambio de arma Es la cosa más lenta Que he visto yo en mi vida Es la rotativa Y, pues Vengan a ver por aquí A ver, aquí hay algo Esto parece una vida muerta, ¿no? ¿Qué hay aquí esto? ¡Oye! Hay un caminito Para de variándose aquí Vamos a seguir Vamos a seguir No hay nada Está una trinchera Y Vamos a ver Lo difícil que este hombre Se mete a los huecos Y me hacen meterme ahí Vale, vamos Voy a ir A por el camino este A ver qué hay A lo mejor hay un túnel De momento hay un rogante implora Me están disparando Pero bueno Yo lo habéis visto, ¿no? Le he dado 27 disparos 27 millones de disparos Y no se ha muerto Qué clase de caro Por eso eran tan duros Por el pervitín Se metían pervitín Es pervitín, ¿no? La droga, ¿no? ¿Qué? Un edificio Un edificio Ancestral Alucinógeno Ya, pero Por aquí Por el otro camino Y yendo por el lado difícil ¿Verdad? Quiero munición Claro, es que desde aquí arriba A lo mejor más sencillo Porque me agacho Y me dan por los dos lados Me dan por todos lados Más despacito Más despacito Pero te quiero agachar Parece que no, ¿no? Aquí ya ni más nada, ¿no? Joder Joder Un momento He fijado el pedazo de hueco que hay Y no entro ahí Joder Vale, mira, me recupero salud Y bien está Eso es en el fondo Lo mejor Que tenéis que ver Que en la vida No todos dinero Como piensa Sokka Que piensa en aquel dinero Y Crowell Crowell los dos piensan en aquel dinero En el dinero frío Metálico También en la salud Para poder disfrutar del dinero Pensaba en eso Ya he dado una tarea para el fin de semana Para mañana No sé si es buena idea Cambiar de arma Cambiar de arma en este juego Es un dolor Pero no, si yo lo digo Un pro del materialismo Hay que dar la salud Para poder disfrutar de la charra Sin salud No se puede disfrutar de nada Ni de Ni de buen cheso Eso Bueno, vaya Por favor Me dejáis salir Y dejéis de mataros Me voy a subir aquí arriba ¿Qué pasa? Vive Viva El mineralismo Viven los minerales Viva el cuarzo Ocha Que le iba Ocha Que le iba más guay Viva 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 el cuarzo Y otro que salga día No A mí me encanta el mármol Viva el mármol Lucha de minerales No me he des Hay que me pire ya de aquí Por favor Me he desgraciado Dejame que me vaya Me tenía acojonado Los nazi estos Que no dejan a los soldados Aquí me está Uy, me están disparando Por ahí al fondo O por detrás Me están dando por detrás Que me he disparado Que nada es desgraciado Rascoño ¿Quién? 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 Aquí vendré muy bien La voz del chiquito Espérate Que te voy a dar una cosa ¿Le habré dado a alguien? Yo creo que tengo que ir agachado La batista Que me ha avanzado un poquito Que me ha avanzado un poquito Que me ha avanzado un poquito